El efecto candema ocurrido y es un hecho que nadie puede negar, son hechos que ocurren en la vida por determinadas razones. Llegar al corazón de millones de personas de diferentes edades, géneros, idiomas, creencias religiosas, costumbres y tradiciones, y trascender este amor y devoción en el tiempo, es un acontecimiento innegable. No se trata de un simple fanatismo producto de mentes enajenadas, sino del resultado del trabajo bien hecho de dos actores increíbles que supieron dejar todo su mundo interior en el escenario para hacer creíbles a los personajes. Es posible que las emociones que realmente sintieron los actores anélicos les dieran el aura mágica del amor puro, sincero, espontáneo y natural, lejos del sexo estridente y exhibicionista, como sería el caso de cualquier pareja común, y corriente sometida a los ataques de mujer. La vida cotidiana que quienes universalizamos el amor ficticio de Candiviz, y Sanemait ni lo percibimos de esta manera transmitimos a la pareja real de Metozdemir y Candiaman. Pero no se puede negar y a lo largo de sus carreras, tanto Can como Demet han demostrado sus dotes interpretativas desde el principio, fueron elegidos como héroes de Erkenzikus por su energía interior, su contagiosa simpatía y su voluntad de hacer las cosas bien. Los creadores tampoco se equivocan, hasta el día de hoy sigue siendo un éxito cuando se exhibe por primera vez en cualquier país. Can y Demet continuaron desarrollando su potencial actoral, y demostraron con su fuerza y coraje que no fueron escritos solo para la dulce cómega romántica, y asumieron nuevos roles con total profesionalismo, y dieron muestras de su versatilidad en la actuación, interpretando diferentes personajes y géneros. Si bien es cierto que tanto Can como Demet han sido sometidos a la influencia a Candem por parte de sus fieles y sinceros seguidores, también es cierto que han sido objeto de insultos, faltas de respeto y por si fuera poco, asedio por parte de fans no Candem. Me recordó a quienes no solo revelaron la vida privada de ambos actores en los medios, sino también a quienes no pudieron noblegar los principios de Can Yaman debido a sus intereses personales y económicos, le declararon la guerra y lo dejaron sin empleo, espiritual y económicamente. Privado. Soportó y tuvo que emigrar a otro país, aunque aquí encontró nuevos horizontes en su carrera, tuvo que pagar un precio invaluable. Pero hay más, el matrimonio Candem también estuvo expuesto a los celos profesionales de algunos de sus compañeros y a las críticas, en ocasiones exageradas, de algunos de ellos. Si miramos la situación, tanto Can como Demet han vivido estos cinco años bajo el asedio del amor, quizás incluso al extremo, de Candem, que quiere verlos felices, exitosos y con una hermosa familia. Pero también vivieron bajo el agresivo asedio de no Candem, y los celos mezquinos e infundados de algunos de sus colegas. Si eso no fuera suficiente, agreguemos el asedio tóxico y malicioso de los medios sensacionalistas y la prensa sensacionalista. Candem para siempre, porque Can Yaman y Demet Özdemir, juntos o por separado, son mis actores turcos favoritos, pero también conozco y sigo a otros excelentes actores turcos. Efecto Candem. Metin señala la gran base de fans que Can Yaman, y Demet Özdemir han creado con su actuación e identidades. Esta base de fans está formada por personas de diferentes edades, géneros, idiomas, creencias y tradiciones religiosas y se centra en sus vínculos emocionales. Se hace hincapié en cómo estos vínculos se fortalecen con el tiempo. Talentos actorales. Metin pone especial énfasis en los talentos actorales de Can Yaman y Demet Özdemir. Su voluntad de hacer bien su trabajo, su energía interior y su simpatía les ayudaron a interpretar con éxito sus papeles en la serie de televisión Erken Cikus. En otras palabras, se dice que la razón por la que estos dos jugadores fueron elegidos y triunfaron fue su talento y profesionalismo. Candem y su impacto social. Se señala que Can Yaman y Demet Özdemir crearon un gran impacto en sus fans y universalizaron su amor ficticio. Este efecto se llama Candem y se afirma que este amor también se refleja en las relaciones de la vida real de Demet Özdemir y Can Yaman. Desafíos y exposición a las críticas. Metin afirma que Can Yaman y Demet Özdemir están expuestos no solo a sus fieles seguidores, sino también a críticas y ataques. Estas críticas se combinan con los efectos negativos de los medios de comunicación y la prensa sensacionalista, que supuestamente provocaron que Can Yaman se quedara sin trabajo y emigrara a otro país debido a sus intereses personales y económicos. También se afirma que algunos compañeros fueron decriticados por celos. Vida personal y relación con los medios. En el texto, se enfatiza que la vida privada de Can Yaman, y Demet Özdemir es cubierta con frecuencia por los medios. Este intenso interés por su vida privada ha provocado que los actores protejan estrictamente algunos de sus principios. El desempleo y la migración de Can Yaman a otro país se presentan como resultado de esta intervención de los medios, y de algunos círculos en la vida privada. Ataques y celos. Metin afirma que Can Yaman y Demet Özdemir son el objetivo no solo de sus fans, sino también de algunos críticos agresivos llamados No Kandem. También se afirma que están expuestos a la influencia de los celos, y críticas negativas de algunos de sus compañeros. El efecto de la prensa sensacionalista. El texto también aborda el impacto de la prensa sensacionalista en la vida privada, y las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Se afirma que la prensa tóxica, y maliciosa tuvo un impacto negativo en estos dos jugadores. Los fanáticos y el amor excesivo. Metin afirma que el amor que los fanáticos sienten por Can Yaman, y Demet Özdemir a veces llega al extremo, y que este amor tiene un impacto en la vida de los dos jugadores. Se pone especial énfasis en cómo los fans de Can de llevan el amor a sus vidas reales y ficticias. Fanáticos y seguidores. Metin se centra en los fanáticos leales, y sinceros de Can Yaman y Demet Özdemir. Estos fanáticos siguen de cerca las carreras y la vida personal de los actores. Además, estos fans apoyan con gran entusiasmo los proyectos y eventos de los actores. Este apoyo se destaca como una parte importante del éxito de Can Yaman y Demet Özdemir. Ascenso en la carrera. Metin también analiza el ascenso de las carreras de actuación de Can Yaman y Demet Özdemir. Se afirma que estos actores mostraron versatilidad en sus carreras al interpretar diferentes personajes en diferentes proyectos después de la serie de televisión Erken Cikus. Se afirma que han logrado éxito tanto en Turquía como a nivel internacional. Actores turcos y popularidad. Metin señala cómo los actores turcos Can Yaman y Demet Özdemir se hicieron populares en el ámbito internacional. Es posible que estos dos actores hayan presentado las series de televisión y el cine turco a una audiencia más amplia, y hayan contribuido al reconocimiento internacional de la industria del entretenimiento turca. En el ámbito internacional. En el ámbito internacional. Gracias por ver el video.